En Chaguaní se celebra cada año un reinado Desfilan las más bonitas en esta tierra han brotado De toditas las veredas participan las más bellas Llenando de alegría a Chaguan y sus estrellas Qué linda son mis paisanas, qué linda su tradición Con su belleza encalanan a toda esta la región Con sus vestidos de gala, noches de coronación Vienen ya las finalistas y que ganen la mejor Los invito a Chaguaní a esta celebración Desfilan las más bonitas de toda mi región Los invito a Chaguaní a esta celebración Qué lindas son mis paisanas, qué linda su tradición Música Cada comienzo de año es que está ahí tradición Participan las más bellas de mi Dios su creación La mujer Chaguaní se llama, es linda e inteligente Reina de la simpatía, es el orgullo de mi gente Con sus vestidos de gala, noches de coronación Vienen ya las finalistas y que ganen la mejor Música Los invito a Chaguaní a esta celebración Desfilan las más bonitas de toda mi región Los invito a Chaguaní a esta celebración Qué lindas son mis paisanas, qué linda su tradición Música